¡Suscríbete al canal! Había visto todavía todos los webcomics, así que vamos a revisar, vamos a revisar los webcomics contigo, son la primera vez que los estoy viendo en realidad estos de acá, no he estado tan pegado con los 6 nerds en este arranque de año, así que vamos a ver la verdad que opino de ellos. Tenemos el primero, Cabra Mata, nombre interesante, a ver, vamos a launchearlo, carga, ok, empecemos a ver cómo es. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Que chévere Que chévere que estén utilizando el formato El celular para que la viñeta Este ahí Y bueno, por momentos se ha dado cuenta que el formato Es limitante, pero Hay una doble viñeta Atrás está la chica subiendo Pero en la de encima también nos muestra lo mismo Miren que dejó de utilizar La viñeta Para La principal Ya de nuevo ya se abre Bueno Por momentos me recuerda cuando pintaba Con colores en el colegio Una colorización Bien agradable Bien agradable su colorización Bien texturizado Digital texturizado Parece que paja A mi me encanta cuando hay esas cositas Esa variación Cuando hay esa variación de estilógrafos En este caso si lo hayan hecho en digital A mi me encanta Remind Blubaker Nada gente En realidad Instálense la aplicación Instálense la aplicación Esta Macro Birds Para que lo puedan revisar también ustedes O sea esto Les va a gustar bastante Están buenos Están buenos Están buenos Ya está Estos son los 5 Si tuviera que escoger algo ahorita Tengo que leerlas con calma Ese Remind se ve bueno Este Este de Tearshift No le daría El voto Este tampoco No me gusta tanto El DDI Fueron interesantes Pero no están Powers Esta también estuvo buenísima Yo creo que es Entre esas de ahí Entre The Nugles The Nugles Something A ver Esto creo que está en la página 2 Vamos directo Me pide Loggearme de nuevo Por el timing Web Web Comic Cabramand Cabramand estuvo bueno Chambau Me gustó Los personajes son bien funes The Ice No tanto Freed Rice Remind Estuvo buena Brewbaker Se nota que se está moviendo Bien por ahí Ahora Brewbaker También está Nominado por Cri Criminal Cri Criminal Cri Criminal Cri Criminal Yo creo que se la va a llevar Con Criminal No la tengo muy clara Pero creo que se la va a llevar Desde ese punto de vista Yo votaría Cabramand me gusta Pero acelera demasiado Al final Demasiado Chubabon Es buena Remind Chubabon Una de esas dos Aunque Third Shift Society Tiene su gentita Sus seguidores Tiene sus seguidores Si hubiera Si hubiera visto mejores Manejo de viñetas Porque solo tienes un tamaño Hubiera votado por Remind Voy a quedar con Chubabon Porque me gusta Como han jugado Con las viñetas Rompiendo esquemas Si Mi voto Definitivamente Va para Chubabon Ok Manchatavera Muchas gracias Por estar aquí Estos son Los Webcomic Nominados Para los premios Eisner Así que bueno Vamos a seguir Con esta labor De jurado Y vamos a votar Vamos a votar De una vez Porque esto ya Se nos viene La San Diego Comic Con En la cual Vienen cosas alucinantes Este año Ellos van a transmitir Todo en vivo Más o menos Como en Casa Comic Con Pero de la San Diego Comic Con La misma vaina Y ya después Se vienen varias sorpresas En Casa Comic Con Ya viene el magazine De fin de mes En el que van a poder ver Algunas cosas interesantes Cuídense Machatavera Y muchas gracias Por estar aquí Espero que les esté gustando Todos los nuevos materiales Que estamos produciendo Nos vemos en la próxima Cuiden Y cuiden a su familia Que es lo más importante Nos vemos Chau Chau